No me habéis vosotros elegido Fui yo mismo quien os elegí Ya no os llamo siervos sino amigos Permaneceréis para siempre junto a mí Tomad y comed, este es mi cuerpo Que se entrega por vuestra salud Tomad y bebed, esta es mi sangre Que yo derramé por vosotros en la cruz